Te veo más animada que ayer. No sé por qué será. Vaya rayada de cabeza la noche en el Moonlight, ¿no? Qué va, hombre. Si ya sabes que me encanta escucharte. ¿Te encanta? Qué pelota, ¿no? Sí que veo las cosas de manera distinta esta mañana, fíjate. Y creo que no ha sido precisamente por la charla que tuvimos anoche. Ah, ¿no? Perdón. ¿Sí? Hola, Miki. Ay, no me digas. Sí, 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 claro, no te preocupes. Voy yo. Vale, mejorate. Chao. ¿Qué pasa? Miki, que se ha puesto malo. Y me ha pedido que vaya al Papa a recibir unos proveedores. Es que no le puedo decir que no. Me ha hecho muchos favores. No te preocupes. Buenos días. Hola, Jana. Hola. Cuidado, perdón. Bueno, pues ¿hablamos? Sí. Chao. Chao. No me mires con esa cara porque ya sé lo que vas a decir. Pero si no sabes lo que estoy pensando. Sí, porque te conozco. Y no es lo que parece. Ah, que no es lo que parece. Hola, chicas. Oye, ¿Hana en el ascensor? No es lo que parece, Lara. No es lo que parece. Bueno, que ya está, ¿eh? Ya está. Hemos pasado la noche juntas. Pero ha sido una noche, ya está. Somos amigas y nada más. Ya. Tú estás pilladísima. Que no, que no estoy pillada por Jana. Mira, no lo sé, no lo sé. Pero lo que no quiero es sufrir. Mira, yo creo que si te gusta de verdad tienes que luchar por ella. Porque si no es cuando vas a sufrir. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo voy a Jana ahora y le digo de volver, ¿sabes lo que me va a decir? Que no. Y no estoy preparada para más fracasos. A ver, lo que te quiero decir, Lidia... ¿En serio? Sí. O sea, si sabes que lo soy con Jana no va a ningún lado, ¿para qué te vas a hacer ilusiones si luego sufrís, no? Si es que el amor nunca es tan bonito como lo pintan. Nunca. Así que... Pero aquí también te veo aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pues he venido a traerte esto que te lo habías dejado en la mesita de noche. Con razón no lo encontraba. Pero no hacía falta que me lo trajeras hasta aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no querías verme? Claro que sí. De hecho, quería decirte esta mañana que me lo pasé muy bien contigo. Quiego todo el día pensando en ti. Jana, Jana, no vayas por ahí, ¿vale? Que es terreno delicado. ¿Es la verdad? Ya, pero te lo guardas para ti, ¿vale? Porque esto no nos va a llevar a ningún lado. Lidia, ya te dije que si no quería estar contigo no era porque no sentía nada. Era por Vlado y por todo lo que le hizo a Virginia. Ya lo sé, me acuerdo perfectamente. ¿Y si te dijera que he cambiado de opinión? ¿Perdona? Vale. La amenaza de Vlado sigue ahí. Pero es que estoy cansada de vivir con miedo. Y creo que me merezco ser feliz. Pues claro que te merece ser feliz. Y creo que la persona que me pueda hacer feliz eres tú. No dices nada. Llego tarde. No, 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 no es eso. Pues, pues que, ¿no me crees? Es que yo también merezco ser feliz. Vale. Te he mareado demasiado. Pero la verdad es que la única persona que me puede hacer feliz eres tú. ¿Te ayudo? No, no hace falta. Oye, no pensaba que las de la despedida de soltera terminarían tan tarde. Bueno, pero si estas seguirán de fiesta todavía. Menos mal que les has dicho que cerraba. Ya ves. Oye. Gracias por quedarte y echarme un cable. Bueno, pues si sabes que me encanta. Además, mañana entro tarde. O sea que hoy podemos dormir hasta las mil y mañana desayunar tranquilas. Sin que nadie nos moleste. Ah, o sea que quieres repetir. Vale, vale. ¿Y no te importa que me quede otra noche más en tu casa? ¿Tú qué crees? Además, tenemos que celebrar que ya estamos juntas, ¿no? Se me había olvidado. Cierto. ¿Qué planes tienes para nosotras? A ver. Pues mira, he pensado que podríamos ir a comer al restaurante este italiano que han abierto. Y luego, pues no sé, improvisamos. Sí me da igual, Lidia. Con tal de estar juntas. Pues yo pienso igual que tú. No puedo creer que haya tardado tanto para dar este paso. Qué tonta he sido. Bueno, necesitabas tu tiempo. Ya. Pero igual, si hubiera tardado más, te habría perdido. Siento por marearte tanto. Bueno, ojalá. Ya está. Deja eso atrás. Ahora tenemos que pensar lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Pues a mí con dormirme abrazada a ti, como la noche anterior. Y a lo demás, pues ya lo iremos organizando. Vale. Estoy contigo. Sí. Sí, vivamos el momento y ya está. Una noche tranquila, sin comeduras de cabeza. Tú y yo. Vale. Pues yo ya estoy. Así que cuando quieras, vámonos. ¿Rado? Hola, Hanna. ¿Qué chavas de menos? ¡Lidia! 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 ¡La has matado! ¡Has sido tú quien la ha matado, Hanna! Ya lo sabes, tú siempre has sido mía. Y ahora pagarás por haberme traicionado. ¡Ya! ¿Hana? ¿Estás bien? No. He tenido una pesadilla. Necesito un momento para recuperarme, pero ve a la cama. ¿Pero qué has soñado para estar así? Pues yo quiero hablar de eso, Lidia. Pero Hana, ¿soy yo? ¿A mí me lo puedes contar? Vale. No es el sueño en sí. Es que tengo miedo de que se haga realidad. ¿He soñado con Khan? ¿En serio? Sí. Soñé que... que venía el pub y nos mataba a las dos. Madre mía. Pero bueno, los sueños son... Realmente lo que representan son nuestros miedos. ¿Y si es una premonición? No hombre, no Hana. Khan no está en España. Está escondido en algún rincón de... Vete a saber dónde. No. Lo conozco. Si se enterará de que tú y yo estamos juntas, se los ingeniará de cualquier manera para venir hasta aquí y matarnos. Que no, que no. Que sería un suicidio, hombre. Que Khan es listo y no se va a arriesgar. Lo conozco. Y vi lo que le hizo a Virginia. Sé de lo que es capaz. Ya, pero Virginia estaba indefensa. Y no podía hacer nada. ¿Vale? Y yo me sé defender. Soy policía. Estoy constantemente rodeada de policías. Lidia, a Khan le da igual matar a policías. ¿Se te ha olvidado el asalto a la comisaría? Hana, eso no va a volver a ocurrir. ¿Vale? ¿Le da igual qué método usar para salirse con la suya, Lidia? Oye, vamos a la cama, va. Vamos a descansar. ¿Y si todo esto es un error? Lo nuestro. Sí, estoy siendo demasiado egoísta. Y por salir conmigo estoy poniendo tu vida en peligro. Hana, dijiste que querías vivir sin miedo, ¿no? Por eso estamos aquí. Y yo te quiero ayudar. Pero tú tienes que dejar todo eso atrás. Es que me preocupa más el Khan que tienes aquí en tu cabeza que el que está ahí fuera. Despréndete de él porque si no, no te va a dejar vivir. Ya. Y vamos a sufrir mucho las dos. Sí, está bien. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero si dejas que Khan siga dominando tu mente, significará que habrá ganado la partida. ¿Y tú quieres eso? No. Pues venga, vamos a la cama. No, ya me he desvelado y no creo que me pueda dormir. Lidia, creo que me voy a ir a casa. ¿En serio? Sí, luego nos vemos. Pero si es de noche todavía. Ya, pero... lo prefiero así, ¿vale? Lidia, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo a solas. Sí, sí, tranqui. Ya sigo yo. Ven aquí. Oye, antes de que digas nada, quería pedirte disculpas por lo de anoche, por haberme ido así. Lo siento, no va a volver a pasar nunca más. No te preocupes por eso ahora, Hanna. Sí, sí que me preocupo, Lidia. Porque siempre estás comiéndote mis rayaduras y la verdad es que me podía haber evitado el numerito. Hanna, que no te preocupes, ¿vale? Que ya sé por lo que has pasado. De hecho flipo con que tengas la cabeza en su sitio. Otra persona no aguanta ni la mitad. ¿De verdad piensas eso? Claro, Hanna. Si ya te he dicho más de una vez que me parece que eres una persona muy fuerte. Por eso creo que eres capaz de superar tus miedos. Pero sigues pensando que estoy exagerando, ¿no? Hanna, he venido porque necesito hablarte de una cosa. ¿Qué pasa? Creemos que Vlado Khan está en España. ¿Cómo? ¿Pero no estaba en Rumanía? Hanna, tranquila porque tenemos a todos los cuerpos de seguridad buscándole. Pero, pero a ver, espera. ¿Ha venido por...? ¿Por qué ha venido? ¿Por algún negocio? Pues no lo sé, Hanna. No lo sabemos. Aparte de negocio, no creo. Si no queda nada de su organización. Pero... por eso ha venido. Ha venido por mí. No. Es mi pesadilla, Lidia. Hanna, no. Porque vamos a dar con él mucho antes, ¿vale? No, no. No vais a poder hacerlo porque está loco. Lidia, es más peligroso que nunca. Hanna, tranquila, por favor. Pero... ¿Y cómo lo habéis averiguado? Eh... Bueno, sabemos que cogió un barco en Chipre, dirección a Ibiza y que en alta mar se subió a uno y del avión. ¿Ves? ¿Ves cómo os ha engañado a todos? Lidia, ahora puede estar en cualquier parte del país. Bueno, igual no está en España, Hanna. Igual está en Francia, Argelia, Marruecos, no lo sé. No. Lidia, está aquí. Está en España. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es protegerte. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a proteger? ¿Vas a estar vigilándome las 24 horas? No, lo que vamos a hacer es irnos de aquí. Vamos a ir a tu casa. Coge ropa y nos vamos a un hotel. Y te vas a quedar allí hasta que sepamos algo de Vladucan, ¿vale? No te va a buscar en un hotel. Vale. ¿Vale? Vale. Bien. Pues avisa a Miki porque nos vamos ya. Pero tengo que avisar a Quintero también. No, deja a Quintero. No te preocupes de eso, ¿vale? Ahora tenemos prisa. Además lo va a entender. Ven. Y luego cuando va de turno, si quieres, vengo para aquí, pedimos algo rico y pasamos la noche juntas. ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo, gatita? ¿Me has echado de menos? Si te ocurre gritar... No me obligues a matarte en este hotelucho de mierda, gatita. Tengo otros planes para ti. Pero si me obligas, los cambio rápido. Atención todos. Prado Khan y Hanna Yusenko están saliendo de la habitación en la segunda planta. En unos segundos se cerrarán el vestíbulo. Muchísimo cuidado, ¿eh? Dejarános al garida. Copiado. 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 Gracias por ver el video. No puede ser. ¡Sale por la puerta de emergencia! No puede ser. ¡Sale por la puerta de emergencia! ¡Suéltala, chica! O me dejáis marchar o le pego un tiro aquí mismo. Hazle caso a mis agentes y no nos obligues a disparar. ¡Inspectora jefe Miralles! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? No me provoques. ¡Suéltala! Mira, yo tengo una idea mucho mejor. Ahora, Hanna y yo nos vamos a marchar de aquí tranquilamente. Y vosotros no vais a hacer absolutamente nada para impedirlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Alto! ¡Hanna! ¡Hanna, no! ¡Las manos en la nuca! ¡Una ambulancia! ¡Ya voy a una ambulancia! ¿Te van a condecorar en Miralles? ¡Vladocan, quedas detenido por proxenetismo, secuestro, tráfico de personas, tráfico de drogas, diversos cargos de homicidio en diferentes grados. Tienes derecho a guardar silencio, a no declarar en tu contra. A no declararte culpable. Y a solicitar asistencia letrada. Y por lo que a mi respecta, te juro que vas a pagar por todos los crímenes que has cometido. En especial, por el asesinato de la inspectora Alicia Ocaña. ¿Entonces está bien? ¿No va a tener secuelas? Todo indica que se va a recuperar completamente. Qué bien. ¿Puedo pasar a verla? Cuando salga la enfermera, puede pasar. Vale, gracias. Hola, ¿qué ves aquí? Pues qué voy a hacer, vengo a ver a Hanna. ¿Y cómo sabes que Hanna está aquí? Me enteré en la parra. Déjate de suspicacias, anda. Me han dicho abajo que esta es la habitación, es así, ¿no? Ha sido blado, ¿verdad? Me enteré por las noticias de que la había escogido. Me imaginé que vendría por ella. ¿Hanna te ha hablado de Vladocan? Mucho. Hanna y yo fuimos novias, tú eso lo sabes, ¿no? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. También me acuerdo que acabasteis fatal. Pues sí, como el rosario de la aurora, pero vamos. Lo que quieres es meter el dedo en la llaga. No, no quiero meter el dedo en la llaga. Lo que pasa que me parece raro que te presentes en mitad de la noche en el hospital preguntando por Hanna cuando hasta ayer no te importaba nada. ¿Raro? Pues yo lo veo de lo más normal. Lo hago con todos mis ex, ¿eh? Si se ponen malos o si sé que están en el hospital, pues voy a verles. Empatía, lo llamo. No sé si tú eres practicante. Sí, 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 yo soy practicante. Lo que pasa que practico con la gente que se lo merece, no con gente como tú. Gente como yo. Cuando dices gente como yo, no me estarás llamando a delincuente otra vez, ¿verdad? Lo has dicho tú, ¿eh? Lo digo por si estás grabando, para que luego, por si quieres denunciarme por no sé qué, está ahí, ¿eh? Sí sabes por qué te denuncié. Y yo también. Por eso viniste a pedirme perdón. Déjame en paz. Vamos a ver que vengo en son de paz. Si cuando vosotras no estabais juntas, ella hubiese tenido un accidente o algo, tú te hubieses preocupado, ¿verdad? Que me dejes en paz. A ver, ya sé que no pinto aquí mucho. No, no mucho. ¿Y menos en esa habitación? Pues no, no, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, no sé, tiene un mínimo de sensibilidad, dime por lo menos que está bien. Está bien. Se acaba de despertar, ha pasado un rato inconsciente, por un golpe que se dio en la cabeza. Pero está bien, le han hecho pruebas y no tiene secuelas. Pues me alegro. Mucho. Oye, aunque sean cinco minutos, podría pasar. No, porque se acaba de despertar, te he dicho. Está la enfermera además. Mejor mañana. Ya, claro, sí. Vuelvo mañana entonces. ¿Le podrías decir que he venido? Sí, claro. Gracias. Dime, Néstor. Sí, 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 se acaba de despertar. Pues no, no sé cómo está la enfermera dentro y aún no puedo pasar. Dime. ¿Vienes? Vale. ¿Y cuál es el plomo? 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 Hola, qué alegría que estés bien. Me he dado un susto. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Dónde está Fernando? Escúchame, Lidia va a entrar en cualquier momento, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Fernando? ¿Lo han matado? No, 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 Fernando está bien. Me estás oyendo, está bien. ¿Cómo va a estar bien? ¿Qué crees? ¿Que soy idiota? Vlado me dijo que lo tenía prisionero. Sí, lo tenía prisionero y a mí también, pero conseguimos escapar. Escúchame, es que Lidia no puede saber nada de esto. ¿Dónde está Fernando? Quiero hablar con él ahora mismo. No puedes hablar con él. No me fío de ti, Eva. Y él tampoco se fiaba. Mira, escúchame. La entrega de armas fue una trampa de Vlado. Nos quería matar a los dos y conseguimos huir. No, yo no sé si tú has estado o no con Vlado en todo esto. Yo no sé si has organizado todo esto. ¿Cómo voy a organizar yo todo esto? Que no te acerques, no des ni un paso más o grito, Eva. Escúchame. Vlado mató a Abel. ¿Cómo me voy a liar con él? ¿Sabes lo que me dijo? Que iba a venderme un burdel en Rusia. ¿Dónde está Fernando? ¿Por qué no está aquí? Porque le han herido. Tiene un navajazo, pero está bien. Le ha curado a un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Un amigo mío. Sí, un amigo que es médico. Es que no podíamos ir a un hospital. Es una herida de arma blanca. Le preguntarían un montón de cosas. Viene la policía, tiran del hilo. No podía ser. Están buscándole. Creen que Vlado le ha matado, por favor, Lidia. No puede saber nada de esto, Jana. Y has venido toda preocupada por mi bienestar, ¿no? A lo que has venido es que te cubra las espaldas y que sea tu cómplice. Pues sí. También. Pero vamos a hacer lo que te dé la gana, ¿eh? A ver con qué cara te mira tu jefe cuando sepa que le has metido en la cárcel. Y a ver con qué cara te mira tu novia cuando sepa que tú estabas detrás. Es que eres un mal bicho, ¿eh? Siempre lo hacía. Pues sí, soy un mal bicho. Lo que tú digas. Y tú una santa. Pero cállate la boca. O quien te lo haga a la cárcel. No sé si podría. Me van a hacer muchas preguntas. Sí, vas a poder. Vas a decir la verdad. Nada más que la verdad. Y ya está lo que sabes. Y cuando te pregunten por Quintero, pues dices que no sabes dónde está. Y ya está. ¿Qué? Pues qué raro, ¿no? Porque hace poco no querías saber nada de él. No querías ni que estuviera en tu negocio y de pronto lo estás protegiendo tanto. Le estoy protegiendo, sí. Y no solo a él. A ti también. A mí, a todos. Sabes, yo creo que la historia es un poco diferente. Yo creo que estás aprovechando todo lo que está pasando con Vlado. Pero que te lo has cargado tú. ¿De lo que estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Quiero hablar con Fernando ahora mismo. No puedes. Escúchame, no está ni consciente. Le acaban de intervenir. Escucha, o hablo con él ahora mismo o cuento todo a la policía. ¿Tú qué haces aquí? Perdóname, es que quería verla. Necesitaba saber si estaba bien. ¿Estás bien? ¿Te está molestando? No, no. Solo quería saber si yo necesitaba algo. Pues si necesitaba algo me tiene a mí. Tú puedes ir a casa. Claro. Hasta luego. O sea, estoy flipando con esta tía que se ha colado en la habitación. Que hace un momento estaba hablando con ella en el pasillo. Me ha dicho que se iba y ahora la veo aquí. ¿Tú estás bien? Sí, 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 estoy bien. Eh... A ver, he estado hablando con Néstor. Viene para aquí. Eh, queríamos tomarte declaración. Si te ves con fuerzas, claro. Si no fuera importante, no te lo pediría. Sí. Lo que necesitas. Tú sabes que... Gana está en los calabozos de la comisaría, ¿no? Sí, Gana, sí, lo sé. Pero no te preocupes porque no se va a volver a repetir la historia, ¿de acuerdo? En la anterior ocasión tuvo que pasarse meses organizando todo el plan para llegar a hacer ese asalto. Pero esta vez estás solo y no tienes nadie, ¿de acuerdo? Ya, pero... pero... Está vivo. Y eso es un peligro para nosotros, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Por estar en la cárcel y ya estamos a salvo? No va a pasar nada. A ver, tú ahora no tienes que preocuparte por nada de eso. Ni ponerte a pensar en esas cosas. Tú ahora solo tienes que pensar y preocuparte en ponerte bien y en recuperarte cuanto antes, ¿no? A ver si a ti te hace caso. Bueno, ya ves. No estoy solo yo aquí para protegerte. También tienes al Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? He hablado con los médicos y te van a dar el alta esta tarde. ¿Ya está? ¿Me puedo ir a casa? Sí. Bueno, a tu casa o a mi casa. Porque he pensado que para que no estés sola podrías venir, ¿no? Y si yo tengo guardia, pues están las chicas. A mí me parece buena idea, ¿no? Si estás más cuidada. Pero bueno, yo si no se importa me voy a retirar para irme a descansar, que también me tengo que recuperar un poco, ¿vale? Cuando te den el alta, llámame y me lo cuentas. Así me quedo tranquila. Sí. En fin, te dejo en buenas manos. Hasta luego. No. Oye, que tengo muchas ganas de que me cuides. Una cosa. Quería preguntarte. Khan está en los calabozos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Ah... Es que quería pedirte un favor. Me he pasado la vida entrando y saliendo de sitios como este por toda Europa, ¿sabes? Esto es un trámite y punto. Pero cuando salga, te prometo que voy a ir a verte. Y me encargaré personalmente de ti. A ver si aprendes que las cosas que no son tuyas no se tocan. Por desgracia. Te he hablado, Hanna, de una tal Virginia. Fue una novia suya que desapareció sin dejar rastro. Eh, no, no desapareció. La mataste tú delante de ella. ¿Te lo ha contado ella? Ajá. Pues ya ves cómo acaban las novias de Hanna. No me das miedo. Además, no he venido aquí a escuchar tus amenazas. He venido a enseñarte un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? No quiero que pienses que hago este vídeo para despedirme de ti. Lo hago para soltar todo el veneno que llevo dentro. Vas a la cárcel, Blado. Y vas a pagar por todo el daño que has hecho a todas las mujeres que han tenido la desgracia de cruzarse en tu camino. La lista es infinita. La lista es infinita. ¿Por qué no me han dejado caer? ¿Por qué no me han dejado caer? ¿No has podido destruirme? Sí, sí. Sí, Blado. Voy a ser feliz, muy feliz, con la mujer que amo, con mis amigos, en libertad. Muy lejos de ti y de tu recuerdo. Hasta nunca ha hablado, Blado Khan. Y eso es todo. Adiós. Os mataré a las dos, ¿me oyes? ¡Dile a tu novia, Hanna, que volveré muy pronto y te mataré delante de ella! ¿Me oyes? Qué bien este momento de relax después de todo lo que hemos pasado, ¿no? No sabes las ganas que tenía de estar así contigo. Gracias por cuidarme también. No, con la cena no te prometo mucho, ¿eh? Porque con todo el jaleo este no nos ha dado tiempo de comprar nada. Que ya ves tú. Si a mí cualquier cosa me vas a ver a Gloria hoy, estando juntas... Oye... ¿No me dijiste al final cómo reaccionó Khan al vídeo? Hanna, ¿en serio quieres hablar ahora de ese psicópata? Sí, Lidia, en serio. Quiero saber si... se cabrió mucho. Ah... Pues se hizo el paripé, como que no le afectaba. Pero... Pero obviamente sí que le afectó. Claro, para él no es normal que una mujer se escape de sus garras y que lleve la vida que quiere. ¿Y qué dijo exactamente? Hanna, ¿en serio? Lidia, necesito saberlo. Para pasar página. Pues cuando vio el mensaje se cabreó, Hanna. Casi le salía espuma por la boca. Ya. Y a pesar de eso no se puede ni comparar con el daño que ha hecho a los demás. ¿Seguro que te dijo un montón de barbaridades? Pues sí, unas pocas. ¿Cómo qué? Pues me amenazó de muerte, Hanna. Pero vamos, que es su deporte favorito. Qué cerdo. Sí, pero ese cerdo tiene un currículum que flipas. Y no va a salir de la cárcel en su vida. Tengo miedo de que te haga algo. Que no me va a pasar nada, Hanna. ¿Tú sabes la de veces que me han amenazado? Es que para la policía eso es lo más normal. Lidia, es que no es lo mismo. Sé cómo es Can. Y Can cumple sus amenazas. Pues ahora lo único que va a cumplir son años de cárcel. ¿Y si se escapa del calabozo? No, no, no. Esta vez hemos extremado mucho las precauciones. Cuando me dijiste que te amenazó, ¿qué dijo exactamente? ¿Pero para qué quieres saberlo? Lidia, no tenía que haber mandado ese vídeo. Dios, ahora estará rabioso y... más peligroso que nunca. Bueno, pues mira, que rabie lo que quiera. Pero ya no te va a poder hacer daño ni a ti ni a mí. Te dijo que te haría lo mismo que a Virginia, ¿no? Es que no va a parar hasta conseguirlo. ¡Qué ganas tengo de que se lo lleven ya los juzgados, de verdad! Bueno, pues eso es cuestión de horas. ¿Horas? Sí. Mañana al mediodía se habrá acabado todo. La Ducán pasará del calabozo al juzgado y de ahí a la cárcel. Y ya podremos respirar tranquilas. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Más tranquila ahora que sé que mañana acaba todo. Oye, ¿por qué no te vas a la ducha y hago yo la cena? ¿En serio? Vale, me gusta la idea. Venga. Sí, eso adelanto. ¿Algo hace? Sí. Sí, sí, él sí. Es un tono artista, ¿eh? Y dice usted que el procedimiento se llama... ¿Quiere quien le hace uno? El término correcto escribió... Fernando. Yo tengo la información quién necesitaba más. ¿Cuántos trozos que los van congelando? Sí. Sí. Ya sé cuándo trasladan acá, ¿no? Mañana. A mediodía. No podemos fallar. Oye, y escúchame una cosa. ¿Tú vas a ir luego por el centro cívico? Pues... no sé. ¿Por qué? Porque le dijera a Paty que al final el chico que arregla el aire acondicionado que no va a poder ir a arreglarlo hoy. Pero vamos, déjalo. Luego se lo digo yo. No, no. Se lo digo yo. Sí. No te preocupes. Claro. Venga, pues voy para adentro. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ahora? ¿Y tú? Bien. Una agüita con gas por aquí. ¿Te pongo algo? Eh, no gracias. Me voy en dos minutos. Vale. ¿Cómo en dos minutos? Si apenas nos hemos visto. Ya, ya lo sé. Me gustaría estar más rato aquí, pero... hay una buena montada en comisaría. Mucho lío, ¿no? Sí. Bueno, es que la gente está muy nerviosa con el traslado a los juzgados. He visto un montón de policía por el barrio. Bueno, hay... hay menos de la que hemos pedido, pero... Pero no pasa nada porque va a salir todo bien y... y ya está. Ahora estamos organizándolo todo. ¿Estamos? Lidia, ¿vas a participar tú también en el traslado del con? Bueno, sí, claro. Yo formo parte de la... de la escolta de Khan. Me lo acaban de decir, por eso me tengo que marchar. Pero escucha, ahora... ahora estoy aquí contigo. ¿No? Tú dime, ¿tú cómo estás? ¿Qué más da? Lidia, si me tienes por qué preocuparte por mí, ahora soy yo la que se preocupa por ti. Pero a ver... ¿Puede otra persona sustituirte? ¿Algún otro compañero que no lo tengas que dejar tú? Hanna, por favor, no puedo pedir eso, que es mi trabajo. Pero... pero tranquila, que no me va a pasar nada si estoy rodeada de más compañeros. Lidia, es que... ya te lo he dicho. No conoces hablado. Y yo sí. Y me dijiste que te amenazó de muerte. Hanna, está todo calculado al milímetro. ¿Vale? No va a pasar nada. ¿Y tú por qué no te vas a casa? No creo que sea agradable haber hablado Khan, aunque sea de lejos. Vete a casa, anda y espérame allí. No, no sé, no sé, no sé lo que haré. Oye Lidia, por favor, por favor, por favor, ten mucho cuidado. Que sí, tranquila. Te veo luego. ¿Qué tal estás? ¿Quieres tomar algo? Te veo luego. Te veo luego. Hanna. Gracias. Salís todos juntos. Alejandro, tú que llevas la UCI, por favor, estate muy atento. Si ves algo que no te gusta o algo que os resulte raro, o cualquiera, abortáis inmediatamente el operativo de traslado, ¿de acuerdo? Relájese, inspectora. Y no se preocupe. Le aseguro que muy pronto volveremos a vernos. Esto no le va a salir gratis. Venga, vamos. Todo va a salir bien. Ya verás, tenemos suficientes efectivos. Bueno, por lo menos la ruta parece segura. Aunque me hubiera gustado poder blindarla más, claro. Néstor y Lidia van a estar en permanente contacto con nosotros. Si hay problemas, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Eso espero. Ha sido un trabajo en equipo. Tranquil. 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 ¡El suelo! Néstor, una ambulancia. ¡Que destruyste herido! ¡Pues no hayerte! Néstor, una ambulancia. ¡Que destruye este herido! Mansión policial. ¡Venga! Espero que te pudras en el infierno, cabeza de perro. Bueno, si... si sé algo nuevo de Néstor, le llamo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Ey! ¡Tenía tanto miedo de que tú también estuvieras herida! Bueno, ya está, ya está, ya pasé. Oye, ¿y tú cómo estás? Que te vi en la plaza y mismo Khan iba hacia el fuerte, muy fuerte todo, Lidia. Pero ya lo asimilaré. Ya está, estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Cómo está Néstor? Pues no lo sé, no lo sé. Está en el quirófano todavía. Vale, pero ¿su vida corre peligro? No lo sé. No lo sé, le han disparado en el hombro y... y bueno, ha perdido mucha sangre. Y que los médicos no me digan nada me pone un poquito de los nervios. No, pero vale, va a estar bien. Seguro que no es nada grave. Eso espero. ¿Y tú cómo estás con todo esto? Pues estoy cansada. Estoy cansada y harta de estar aquí y de estar sufriendo por gente que quiero. Primero tú, ahora Néstor. Es como una pesadilla en bucle que se repite. Lo siento, Lidia. De verdad, lo siento muchísimo. Pero bueno, gracias por venir. Que supongo que para ti tampoco esto es agradable. Da igual. Oye, ¿y qué hacías en la plaza? ¿No te dije que te fueras a casa? Sí, sí. Lo que pasa es que Quintero me dijo de tomar algo en la parra y... Es que de haber sabido a la que se iba a liar ni me acerco. Lidia... Se me puso el corazón a mil cuando vi que disparaban a Néstor. Pensaba que ibas a ser la siguiente. No entendía nada. No entendía quién estaba disparando. Uno de los hombres de Cannes se iba a fugar. Es que no... Y mira, no quiero parecer mala persona ni egoísta, pero... No sabes lo que me alegra que esa mala no te haya alcanzado a ti. Bueno, ya está. Ya está. Ya ha pasado todo. Ahora... Lo importante es que Néstor salga de esta, salga sin consecuencias y ya está. Pero es fuerte. Es fuerte y lo va a conseguir. Sí, sí. Ojalá. Y la próxima vez, hazme caso porque si tuvieras ido a casa, te hubieras ahorrado este circo, este sufrimiento, todo. Bueno, para empezar no va a haber una próxima vez, ¿eh? Porque ya, con todo lo que hemos sufrido... Porque mira, lo único bueno que tiene esto es que Bladokan está muerto. Pero hubiera preferido que hubiera pagado todos estos años delante de la justicia, pero... Muerto cabeza de perro, se acabó la rabia. Todavía me cuesta asimilarlo. Que ya no está. ¿Sabéis quién ha podido ser? No, ni idea. Pero bueno, Bladokan tenía tantos enemigos que... Podría ser cualquiera y supongo que todos se van a querer poner la medallita. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Si sabes quién ha podido ser? ¿Y yo por qué voy a saber quién ha podido ser Lidia? Bueno, porque tú conocías a Khan y... y no sé, igual conoces a alguien que se la tenía jurada. Tú misma acabas de decir que tenía mil enemigos. ¿Cómo lo voy a saber yo? Como Quintero, por ejemplo. ¿Fernando? A ver... Claro que Fernando odiaba a Khan y estaba muy contento de que lo hubierais detenido. Pero de ahí ya... Perdona, perdona por el interrogatorio. Lo siento, estoy... No sé a qué venía. Estoy nerviosa por todo lo que ha pasado. No te preocupes. Pero es que no puedo más, voy a ir a hablar con el médico a ver si me dice algo de Néstor, ¿vale? Ahora te veo. Fernando, estoy en el hospital con Lidia. No, todavía no tienen pistas sobre el culpable. ¿Y qué tal has dormido? Bien. No estarás enfadada, ¿no? Porque duermas bien, de momento no me enfado, ¿eh? No, Aline. Por haberme quedado en casa y no haber quedado contigo. Es que he necesitado estar sola para procesar todo lo que había pasado. No te preocupes, yo también después de todo lo de Néstor estaba cansada, o sea que... Sí. Claro. Pero te echa de menos. Y la cama se me ha hecho grande. Y fría. Sí. Sí. Pero estás preocupada. No. Bueno, es que anoche... Da igual, da igual. Hombre, no, cuéntamelo. No, pero no hemos quedado para hablar de trabajo. Eh... Ya, Jana, pero si algo te preocupa, quiero saberlo. Eh... Bueno, pues anoche vino Miralles al pub. ¿Y qué? Bueno, que me dio un mal rollo, Lidia. ¿Pero te dijo algo? No. Bueno, sí, que me agradecía por ayudar con el retrato robot, pero que venía a hablar con Quintero. Pero fue muy borde. No sé. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Bueno, ella le citó para declarar y tampoco me interé de mucho porque me tenía que ir a casa. Pero me dijo que fue como muy incómodo, que parecía que le estaba acusando de algo. Bueno, no creo que le esté acusando de nada. Lo que pasa es que están intentando mirar la investigación por diferentes ángulos. Ya está. Es... Es nuestro trabajo, interrogarle. Ya. Además, la Dukan mató a su hija. ¿Y la vas a interrogar tú? No. No. Será Miralles o Bremont. ¿Crees que le va a pasar algo? No, claro que no. Quieren conocer su versión igual que querían conocer la tuya. Ya. Es normal. Fuisteis testigos directos, Jana. Igual vio algo que nos puede ayudar. Sí, sí, sí. Entiendo eso. Lo que pasa es que luego pienso que es que no es solo eso, ¿no? Ellos sospechaban de él desde siempre. Bueno, ha habido momentos que sí. Pero en este caso, si es inocente, no tiene nada de qué preocuparse. Sí. Porque es inocente, ¿no? ¿En serio, Lidia? Estaba ahí conmigo, en la plaza. Vale, perdona. ¿Y tú te acuerdas de algo más? No. No me acuerdo de nada más. Y Lidia, ya les he contado todo a tus compañeros. Ya lo sé, Jana, pero a veces una al día siguiente recuerda algo más. Lidia. Ya. Vale. Perdona. Pero es que hay algo que... que no me quito de la cabeza, Jana. ¿Qué? Pues que no sé qué hacías en la plaza. Pues lo siento. No sé. De haber sabido que habría un tío pegando tiros, igual no estaría ahí. ¿Qué quieres que te diga? Ya te comenté que estaba hablando con Paty en el centro cívico... Ya está. Ya, pero luego estabas aquí tomando algo con Quintero como si nada. Porque me invitó a tomar algo, Lidia. Ya te lo he contado. No sé, simplemente estábamos ahí. Estoy día sí día también en esta plaza, ¿no? Ya, pero también estabas en el centro cívico cuando llegó el francotirador. Jana, no sé, son como muchas cosas. Guau. Eh... Creo que ha sido un error quedar. Que no, hombre, no. Perdona. Jana, que yo no quería... Jana, perdón. Perdón. No te voy a sacar más el tema. Pues te lo agradecería porque me ayudaría a pasar página. Sé que eres la que más ha sufrido en todo esto. Pero bueno, mira el lado bueno. El lado Kahn ya no está. Aunque no sea de la mejor manera, pero ya no está y ya no te va a hacer sufrir más. Eh... Me tengo que ir. ¿Te has enfadado? No, no. Pero nos vemos luego, ¿vale? Tintero montó el pollo en interrogatorio, ¿verdad? Claro, como siempre. ¿Y Jana? ¿Qué pasa con Jana? Nada, nada. Bueno, solo quería saber qué tal marcha lo vuestro. Esperamos ya. Ya veo que me he metido el dedo en la llaga, así que yo me callo. Pues lo nuestro está ahí... regular. Néstor, regular desde la muerte de Kahn. No sé, está nerviosa y evasiva. María, yo creo que presenciar la muerte de quien fue tu proxeneta a pocos centímetros de ella es una experiencia que no es fácil de asimilar. No, ya lo sé. Ya lo sé, pero la noto cada vez más distante. De hecho, no dormimos juntas desde ese día. Dice que necesita su tiempo como para asimilar todo lo que ha pasado. Es una reacción comprensible. Necesita colocar las cosas en su sitio. Sí, sí, sí. Pero aún así hay cosas que me rayan. No sabes cómo se puso con el tema de que ella y Quintero tenían que ir a declarar. ¿Sí? ¿Se rebotó? Sí, un poco. Pero vamos, es que es lo más normal. Fueron testigos. Para ti que estás acostumbrada, sí. Pero igual para ella, que la llamen a tomar declaración es motivo de sospecha. Sí, pero también llamamos a Paty y no pasó nada. También le pregunté qué es lo que hacía en la plaza. ¿Y? Sí. Ah, no. Casualidad. ¿Que era una casualidad que estuviera allí? Sí. ¿Y no te la crees? Pues... Es que ya no sé qué creer. Pero a ver, ¿te dijo algo, no sé, extraño? ¿Se puso nerviosa o algo? No, todo lo contrario. Estaba muy tranquila. Y no es la primera vez que se pone esa máscara. Y cuando lo hace es que miente. Lidia, yo creo que estás viendo fantasmas de verdad donde no los hay. Es que hay más, Néstor. Mira, la noche que estuviste de guardia en la comisaría, Gann estaba durmiendo en casa. Y me hizo una pregunta que... que bueno, que no le di importancia, pero ahora no para de taladrarme la cabeza. ¿Qué te preguntó? Me preguntó cuándo íbamos a trasladar a Khan. ¿Así? ¿Te lo dijo así, directamente? No, no. Fue Sibilina. Empezó a decir como que... que ojalá se terminara todo esto. Ojalá Khan se fuera pronto ya de comisaría. Y yo le dije que no se preocupara, que al día siguiente, al mediodía, todo habría acabado porque lo trasladábamos al juzgado. ¿Y ya no debiste decírselo? Ya lo sé, Néstor. Ya lo sé. Pero estaba nerviosa. ¿Qué querías que hiciera? No es la primera vez que Khan está encerrado en comisaría y... no sé. Suponía que estaba preocupada. ¿Entonces qué pasa? ¿Qué sospechas de ella? Yo qué sé. No sé, no sé qué pensaré. Hola, Charo. ¿Me pones un bitter? Dame un segundito que saco una tortilla y estoy contigo. Vale. Bueno, ¿qué querías verme? Sí, porque tengo novedades y no me podía esperar a la noche. Qué intriga. Tenemos avances sobre el homicidio de Khan. Que Fernando ya no es el sospechoso, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque tu jefa vino al pub a comentárselo. O sea, que Miralles se me ha adelantado. Sí. Pero... Lidia, da igual. Sí, yo ya sabía que Fernando no tenía nada que ver con todo este asunto. Así que... no importa. Ya, ya, ya. Pero pensé que te gustaría saberlo. Sí. Y... y oye, pues gracias por ilusionarte y querer contármelo. También te quería pedir perdón por todas las preguntas que te hice ayer. No. No importa. Da igual. Ya, pero no debería haberte agobiado después de todo lo que has pasado. Lidia, olvídalo. Si a mí me da igual. No, Hanna, no. He sido injusta contigo. ¿Me perdonas? Oye, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos a la sierra? Nos cogemos un hotel y descansamos y estamos juntas. Fin de semana, claro. Es que... curro. Pero hay una excursión a caballo que dicen que es brutal. Y luego cuando acabas te preparan una cenita romántica. Qué guay, pero... es que imposible. Porque... es que trabajo es imposible. Oye, ¿y ahora en jueves el tren de la fresa? He oído que mola mucho. Y por la tarde podríamos estar aquí en Madrid. Pero es todo el día. Claro, es todo el día afuera. Hanna, cualquiera diría que me estás evitando, chica. No, no. Es que... Últimamente... Se me han contado tantas cosas. Va a venir el tío de la caldera para arreglármela. Luego tengo que hacer la compra... Vale, vale. Pues cuando tú quieras me llamas. Lo siento. ¿Vale? ¿Por qué no quedamos mañana tranquilamente con toda la calma y organizamos algo? ¿Mmm? Vale. ¿Dónde vas? Sí, eh... Tengo que... Volver al pub porque he dejado a Miki solo y... Pues no, deja, deja, ya apago ya. Lidia, hoy me toca a mí. Vale, ¿y te veo esta noche? ¿Esta noche? Pues a ver, ¿a qué hora salgo de currar? Te voy diciendo, ¿vale? Vale. Chao. Chao. Vete por aquí. Gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Que desde ayer no sé nada de ti. Ya... Perdona, ¿eh? Sé que he estado un poco ausente. Lo siento. Bueno, imagino que tendrás que digerir todo lo que ha pasado, ¿no? Ya, pero... No pienses que... que no te echo de menos. Bueno, yo también, yo también. Pero que sepas que no te voy a venir a buscar. Que si quieres algo, me llamas tú. Pues mira, ¿sabes lo que he pensado? Que hoy podríamos dormir juntas. Voy a intentar caquearme y salir un poquito antes y así no me tienes que esperar hasta las mil. Vale. Guay. Buen plan. Vale. Pero vamos que si te tengo que esperar hasta las mil, ya sabes que no me importa. Voy a trabajar, ¿vale? Vale. Chao. Charo. ¿Me pones un café con leche? Que me lo tomo en esa mesa de ahí. Sí, ahora te lo llevo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eva. Oye, estoy intentando localizar a Quintero pero supongo que no tiene cobertura en el tren. Supongo. Qué cosas, ¿eh? Fernando ejerciendo de abuelo. ¿Qué le iba a decir? Bueno, se lo debía al niño, ¿no? Ahora que le ha hecho justicia a su madre. Sí. Y gracias a ti. En parte, ¿no? Si no llegase por tu colaboración, no lo hubiéramos conseguido. Y fíjate... Gracias. Fíjate que Fernando decía... No, es que no va a ser capaz. No va a ser capacillo que sí. Fernando, confía. Que Hanna es muy buena engañando, hombre. Y vaya, si lo has conseguido. Serías capaz de sacarle a Lidia lo que te diese la gana. Que por cierto, ¿os he visto ahora? Claro, ella no sabe nada, ¿no? Es que es buena. Muy buena actriz. Bravo. Y muchísimas gracias por todo. Eva, a mí como estás tú, no podría importarme menos. Pero Lidia y yo estamos bien. Y ahora que Khan está muerto, vamos a estar mejor. Sí, 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 sí. Ya lo he visto, que estáis súper cariñosas, vamos. Maravilloso veros. Vamos, estoy convencida de que ya no le mientes. Ahora le cuentas todo. Tan vacía es tu vida que tienes que meterte en las relaciones de los demás. Que estamos bien. Y si quieres vernos separadas, espérate sentada. No tengo ningún interés, así que no te preocupes. Pero tú y yo sabemos que esa relación es un auténtico circo. Y es cuestión de tiempo que te des cuenta. Déjame en paz. Ahí va. Oye, ve a casa. Ya acabo yo. Sí, sí. Tranqui. Pues nada, hasta mañana. Chao. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Sí... Te mandé el mensaje, ¿no? ¿No lo viste? Sí, sí, lo he visto. Bueno, de hecho, lo he leído varias veces. Pero como no lo entiendo... No lo entiendes. Pensaba que había sido clara que pasásemos lo de hoy a otra noche. Porque estás cansada, ¿no? Es que no me lo creo. ¿No te crees que estoy cansada? Hanna, ¿podemos dejar de marear la perdiz, por favor? Invéntate otra excusa, ¿no? No me digas la misma que ayer. Lidia, Quintero no está, ¿vale? Se ha ido de viaje, estoy yo sola y... Y no sabes la de curro que hay. Y acabo hecha polvo. Estoy cansada, sí. Ya. ¿Quieres venir a currar aquí y ves que no estoy exagerando? Hanna, hemos pasado muchas noches juntas después de jornadas muy intensas las dos. Bueno Lidia, ¿y qué pasa? Quiero dormir sola en mi cama, quiero descansar. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? No sé. A ver, te prometo que... No, no me prometas nada, ¿vale? Porque luego me llevo el palo. Desde la muerte de Khan estás rarísima, estás... estás distante, me estás evitando todo el rato. Lidia, no te montes pelis, por favor. No me estoy montando pelis, Hanna. Sé que me estás ocultando algo. Y estoy ya cansada de dudar de ti todo el rato. Pues no sé de qué me hablas. Vale, pues te lo voy a preguntar directamente. ¿Me has contado todo lo que sabes acerca de la muerte de Khan? Lidia, ya he hablado de esto en la comisaría. He contado todo. Es que no entiendo qué me estás preguntando. Hay muchas cosas que no encajan, Hanna. Tu comportamiento conmigo, varias cosas que he visto... Vale, pues te voy a ayudar a que encajen mejor. Estuve en la plaza por pura coincidencia. Acababa de salir del centro cívico. No sé qué más quieres que te diga. Tu declaración yo me la sé. Pero la noche anterior, en casa, me preguntaste cuándo íbamos a trasladar a Khan. Y yo te di esa información. No puedo creer lo que estás insinuando. Hanna, escúchame. Sabes que puedes confiar en mí para lo que sea, ¿no? Que yo voy a estar contigo siempre. A muerte. Por muy grave que sea lo que hayas hecho. Hanna, pero necesito que me lo cuentes. ¿Qué quieres? No sospechar. No, mi profesión no es sospechar. Es mantener el orden. Eso por un lado. Luego contigo lo que quiero es una relación honesta. Y si fuera así, esta discusión no la tendríamos. Nuestra relación nunca ha sido fácil, ¿no? Pero es que cuanto más lo pienso, creo que nunca lo será. Y yo pensaba que al acabar todo lo de Khan, las cosas mejorarían. Pero no. No. Y creo que es hora de ser realistas y ver las cosas como son. Pero Hanna, yo te quiero. Yo a ti también, Lidia. Pero a veces, con querer no basta. ¿Y que prefieres romper la relación en lugar de... de seguir apostando por ella? No quiero que nos acabemos odiando. ¿Vale? Vale, muy bien. Si es tu opinión, yo... Yo no voy a hacer nada para cambiarla, o sea que... Pero que sepas... Que yo lo habría dado todo por ti. Pero veo que tú no. No seas injusta, Lidia. Yo lo he intentado. Ya, pero te ha faltado ser sincera. Ya, ya. Estamos cerrados. ¿Eres tú? Sí, he aprovechado que tenía un rato para comer y digo... Bueno, pues me paso a verte y así hablamos sobre lo que me dijiste ayer. Sí, no hay nada más de lo que hablar, ¿no? Ya... Lo he dejado todo claro. Eh, sí. Pero me dejaste tan descolocada que... Que no te pude replicar. Pero esta noche he estado pensando... Y por eso estoy aquí. Lidia, si piensas que la decisión que he tomado ha sido fácil para mí... Te equivocas. Pero estoy cansada. Estoy muy cansada y... Ya no quiero que nos sigamos haciendo más daño. Ya. No he venido aquí a... A suplicarte ni... Ni a pedirte explicaciones, ni nada. Ya no, Hanna. Se acabó. Estoy harta de pasarlo mal. Supongo que... Me merezco todo lo que me digas. Y antes de que cada una... Coja su camino y... Bueno... Te quería decir todo... Todo lo que he sentido por ti. Y lo que todavía siento porque... Porque has sido fuerte. Es fuerte. Y... Y me has ayudado a superar cosas de mi vida que estaban... Jodidas. ¿Como cuáles? Como la desaparición de mi hermana. Como el hecho de... De no tener familia. Tú has llenado todo ese hueco. Ah... Lidia, no me digas esto ahora, por favor. Ya, pero es que es así. Cuando te conocí pensé que la vida me estaba dando otra oportunidad y... Y mira, al final no. No me estaba dando otra oportunidad. Me estaba dando una patada. Y una cara de imbécil. Porque saber que estabas jugando conmigo, pues... No es agradable. ¿Has terminado? No. Hay una cosa que te salva. Y es que creo que no actúas con maldad. Aún así me dejas hecha polvo. Y frustrada. Porque nunca voy a saber el verdadero motivo por el que quieres cortar conmigo. No. 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 Gracias. Cuando te conocí también pensé que la vida me había dado otra oportunidad. Después de todo por lo que pasé con Vlado. No pensaba que volvería a sentirme así con nadie. Sí. Pero es que Lidia... No sé cómo aliviar tu dolor. Ojalá pudiera, pero es que... No puedo. Es que tampoco te estoy pidiendo que lo hagas. La última vez que... Que lo dejamos, eh... Hicimos un esfuerzo. Bueno, sobre todo lo hice yo. Por normalizar las cosas. Por intentar ser amigas. No sé si te acuerdas. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿A dónde quieres llegar? Esta vez no va a ser así. Voy a evitarte todo lo que pueda. No quiero tener nada de contacto contigo. Y si nos cruzamos por el barrio, porque... Porque nos cruzaremos. Vivimos en el mismo barrio, pues... Te saludaré, pero... Por educación. Nada más. Vale. Pues... Espero que conozcas a alguien mejor que yo. Y yo, pues... No te olvidaré jamás. No me vengas con frasecitas ahora, gana. No son frasecitas, Lidia. Te lo digo de corazón. Y respetaré tu decisión. Y me mantendré alejada de ti. Por suerte. Tú también. El precio que he pagado ha sido muy alto. Eh... No, no, no... No entiendo... Es Lidia. Es Lidia. Ya está. Lo hemos dejado definitivamente. Pero si después de todo lo que habéis pasado juntas estabais muy bien últimamente. Sí, precisamente eso. Fernando, por todo lo que hemos pasado juntas. Ella no se merece esto. No, 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 no entiendo, no entiendo muy bien todo esto. Por favor, Hanna, ¿me lo puedes explicar? Fernando, que Lidia sabe, sabe que yo estaba implicada en todo lo de Vlado Khan. Una cosa es que no tenga pruebas, pero otra, ella sabe que le miento. ¿Pero por qué crees que ella puede llegar a pensar eso? Pues por cómo me mira, cómo me habla, las indirectas... ¿Y no crees que todo eso igual no son más que imaginaciones tuyas, por ejemplo? Bueno, imaginaciones, si es que me lo ha dicho. Que no entendía por qué le estaba preguntando tanto sobre el traslado de Khan. Que qué hacía en la plaza cuando me pidió expresamente que estuviera en casa. No sé, no sé, no sé. Me siento hasta culpable porque no debería haberte pedido que le sacases esa información y tampoco tendría que haberte pedido que acompañases al francodirador, al centro cívico, para que no... Fernando, vale, me lo has pedido. Pero yo podía haberte dicho que no. Y no lo hice. Así que es mi responsabilidad. Y además es que me ofreció una salida. ¿Una salida? ¿Cómo que te ofreció una salida? Me dijo que si confesaba, ella me ayudaría. Pero tú no le habrás dicho nada, ¿verdad? Porque si le llegas a comentar algo tenemos un serio problema. No. No le he dicho nada. Pero no te voy a mentir. Pero estaba tentada. Pero luego pensé, ¿sabes qué? No. No. Porque después de todo lo que hicimos, después de todo por lo que pasamos, para que ese monstruo desapareciera, yo no pienso ir a la cárcel. Y no quiero que tú vayas tampoco. No sé, la verdad, no sé qué... qué decir. Entiendo que... te has estado sintiendo un poco entre la espada y la pared todo este tiempo y que por eso has tomado esa decisión de cortar con ella, ¿no? No. No quiero que la base de nuestra relación sean mentiras. Pero que no te estoy reprochando nada, ¿vale? No pensaba que el precio a pagar fuese tan alto. Pero bueno, que ya está. Apechugado. No sé qué decir, la verdad. Si te puedo ayudar en algo... ¿En qué me puedes ayudar? Que no pasa nada. Que sobreviviré. Por desgracia, la vida no te lo ha puesto nada fácil. Pero... Pero aquí estás. Tirando hacia adelante. Quiero que sepas que siempre voy a estar aquí, a tu lado, para... para eso, para ayudarte, lo que sea. Incluso con Vlado, que han muerto. Han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Hemos vivido muchas cosas y... Y yo te tengo mucho cariño. Mucho. Para mí eres... Eres una persona muy importante. Y te quiero mucho. Mucho. Y quiero que sigas a mi lado resto de la vida. Ya está, pequeña ya. Se haза deду a comprar un polvo. Ya está, muy vamos. ¿Qué�? Bueno, ahí está. No te quiero estarierten las cosas en Applelitercipada. Reconozco que no he tenido el valor suficiente para despedirme de ti cara a cara, pero te debía una explicación sobre nuestra ruptura. No puedo estar contigo porque he hecho muchas cosas de las que me arrepiento, tal y como tú sospechabas. Siempre tuviste razón en tus intuiciones. Te he ocultado algunas cosas importantes. Lo siento mucho. Nunca me perdonaré haberte causado tanto daño. A pesar de todo, quiero que sepas que no me arrepiento de ningún momento de los que hemos pasado juntas y de haberte amado tanto. Y me gustaría pensar que tú tampoco te arrepientes. Me voy triste por todo lo que pudo ser entre nosotras y ya nunca será. Pero también confío en que un día miremos atrás y recordemos este tiempo juntas como uno de los más felices de nuestra vida. Te he querido mucho y te sigo. Y seguiré queriendo. Eso nadie me lo va a poder arrebatar jamás. Es mi pequeño gran tesoro. Cuídate. Te deseo lo mejor. Hasta siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!